Dale, sal de la trayectoria, no Voy a coger, agarro un céntimo A ver si va a estupirse ¿Para qué? ¿No? El pezal gache ¡Hostia, loco! ¡Hostia, loco! ¿Cómo lo ves? Más cerca de solo que antes ¿Y este malo? ¡No, esta bola! Y, 3, 2, 1, fuego ¡Fuego! Me ha gustado A ver, agita un poco los pies Para que caiga la cuerda ¡Eso es, eso es! ¡Toma, eh! ¡Eso mola!